En la jornada de este viernes 11 de diciembre se ha desarrollado la tercera manifestación convocada por la plataforma Salvemos el Turismo en Mogán. Se ha vuelto a pedir una solución y la reubicación de los migrantes que en este momento se encuentran en la planta alojativa del municipio de Mogán y también del resto de la isla de Gran Canaria. Una manifestación que ha vuelto a salir desde el Parque de Bomberos de Puerto Rico con la finalización en la playa de dicha urbanización. La plataforma Salvemos el Turismo en Mogán ha recibido el apoyo también de otras plataformas como es el caso de la de Únete por Canarias. Ha estado presente su portavoz Antonio Vélez. Ha vuelto a estar secundada por vecinos y vecinas del municipio así como otros llegados de otros municipios de la isla y ha vuelto a estar apoyada por parte del ayuntamiento de Mogán el grupo de gobierno con la alcaldesa Onalia Bueno al frente. Sí, con mayor preocupación porque a medida que pasan las semanas nos vamos dando cuenta y vamos teniendo más información del descontrol total que hay por parte de los inmigrantes en la zona sur tanto concretamente en el municipio de Mogán como en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. De hecho ya hay complejos sobre todo de que están con menores que ni siquiera ya tienen la vigilancia privada para custodiarlos. Por tanto esto se le ha ido totalmente de las manos al gobierno de España. Al gobierno de Canarias lo que le afecta a los MENA. Esta alcaldesa en el día de hoy ha pedido una reunión urgente con el presidente del gobierno de Canarias porque necesitamos cuanto antes que se actúe. Y la sensación ya de seguridad por parte de los vecinos del municipio de Mogán, concretamente de Puerto Rico y de Ararguineín, cada vez va en aumento y también los empresarios. Por tanto creo que tenemos que abordar con urgencia que esta situación se resuelva de una vez por todas. Si bien es cierto que sigue el ultimátum por parte del ayuntamiento de Mogán donde ya se les ha notificado a los complejos turísticos que a 31 de diciembre tienen que cesar su actividad. Si bien es cierto eso no va a ocurrir precisamente con los complejos turísticos que están con menores y que la tutela la tiene el gobierno de Canarias. Eso es lo que nos debe preocupar porque siempre he hecho énfasis en eso. Por tanto seguiremos trabajando y luchando para cuanto antes intentar volver a la normalidad el municipio de Mogán y sobre todo las zonas turísticas del municipio. ¿Quieres que habrá solución antes del 31 de diciembre tras la esa carta que también la has mandado al ministro Escribá? Sé que de los 11 complejos 4 ya han dicho que no van a renovar por supuesto. El resto no sé nada todavía y bueno hay uno que también vamos a intervenir de forma urgente antes de final de año porque carece de todo título habilitante para tener y albergar cualquier tipo de personas inmigrantes o turistas. Por tanto el ayuntamiento de Mogán va a seguir su hoja de ruta. No me va a temblar el pulso para volver a la normalidad la situación en el municipio y como debe ser a seguir luchando para que se restablezca cuanto antes y vuelva a venir el turismo en este caso a Canarias y a Mogán especialmente. Bueno Antonio Vélez, el portavoz de la plataforma Únete por Canarias, bueno hoy de nuevo apoyando esta manifestación aquí en el municipio de Mogán. Efectivamente, tenemos la obligación para así decirlo de ayudar a esta plataforma porque está reivindicando los mismos que estamos haciendo en la plataforma Únete. Estamos súper contentos porque ya vamos con cinco plataformas que se han constituido y que estamos todos unidos ahora más que nunca para defender los derechos que le pertenecen a los canarios y es que en las zonas turísticas no se esté alojando inmigrantes. Y quiero dejar claro que esto no es xenofobia, esto no es racismo, es la realidad. La zona turística no puede ser zona para dedicación de alojamiento y de inmigración. Por lo tanto el gobierno no tiene que escuchar, el gobierno tiene que escuchar la voz de los canarios y que sepa que aquí no hay ni derecha ni de izquierda, que esta es la voz del pueblo que por primera vez desde el pasado 27 de octubre hemos salido a la calle. No nos pueden tachar de nada, solamente de reclamar lo que por derecho nos pertenece. Y es que lo que tanto trabajo nos ha costado, donde tanto dinero nos hemos gastado en promoción a la marca canaria y que ahora seamos noticia a nivel de toda Europa por ver las mantas, ver pantalones y ver toallas colgadas en nuestros establecimientos turísticos. Eso es lo que estamos pidiendo. Carmelo, tercera manifestación en el día de hoy con el mismo objeto como hemos venido repitiendo estas últimas semanas. Sí, sí, lo mismo. Vamos a reivindicar lo mismo, salvemos el turismo en Mogán y que no haya inmigrantes a las zonas turísticas. Y eso no vamos a continuar, eso lo vamos a continuar siempre, hasta que no haya ni un inmigrante en las zonas turísticas. Bueno, hoy de nuevo apoyado prácticamente por la misma gente de esta semana, sobre todo los que están con ustedes dentro de la plataforma. Sí, sabemos que hay mucha menos gente, la gente le cuesta salir a la calle, pero aquí hoy tenemos una ventaja, que hoy cada persona que la contamos la costamos por 10. Hay la misma gente que con otras veces. A mí no me va a decepcionar que no venga mucha gente, nosotros vamos a seguir luchando. Oye, las últimas noticias no son buenas en cuanto al sector turístico. ¿Cómo ha caído la última noticia del Reino Unido? Eso de verdad, que estuve hablando con empresarios anoche, de que la vía esa que tenían con Canarias la hayan cerrado. Pero si es que no se pone de acuerdo con el gobierno. El Partido Socialista a nivel Canarias, el presidente del gobierno, ha dicho que con los antígenos es suficiente. Y desde el gobierno central dice que no. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿a dónde vamos a llegar? Si no se pone de acuerdo, ¿quién tiene que ponerse de acuerdo? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo nosotros? Están de verdad, vamos a tener un problema grande. Y si la gente no se levanta de una vez por todas, Mogán morirá para siempre. Oye, cada vez se unen más asociaciones a ustedes, casi con el mismo objetivo. Sí, ya tenemos la de Arquineguín, tenemos ya una de San Bartolomé de Tirajana, se está creando una en Telde y otra en Santa Lucía. Entonces vamos a hacer una asociación de asociaciones, donde podemos ir a Las Palmas y meter allí 25.000 personas. A partir de ahí es cuando nos van a creer. Bueno, aquí acaban las del mes de diciembre, ya veremos qué pasa antes del 31 de diciembre. Esa es la fecha límite. Si no cumplen, ¿qué pasará, Carmelo? Pues nosotros empezaremos otra vez, empezaremos otra vez el próximo año, pero ya diferente, diferente. El próximo año empezaremos con manifestaciones en Las Palmas, pero con todas las plataformas juntas.